Me gusta vivir la vida y gozar de libertad Yo soy un busca vida y pido la voluntad En un aplauso la duermo, en un aplauso la canto Ya me he echado dos coleguitas que me cantan por el bar Yo canto, 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 canto Una calle de la voz, sí que canto es muy gracioso Pero yo canto En todo el más grande llevo en el semplante y una vocación Músicos de calle, no te asusten, mares, voy en pa' conmigo Yo me voy al mundo No sé cuándo volveré Que no, que no, que no, que no, que no Yo me voy al mundo No sé cuándo volveré Que no, que no, que no, que no, que no, que no